Pasé un fin de semana con la familia y tanto pasó en ese fin de semana de las Olimpiadas a lo que está pasando en Venezuela a una marcha en Philadelphia de americanos que están marchando para atraer a socialismo, comunismo, bueno ellos dijeron comunismo, dice comunismo a los Estados Unidos por medio de Kamala. Quiero hablar de todas esas cosas pero creo que solo vamos a poder hablar de una cosa en este video y eso es las Olimpiadas. Ahora claro, ahora que ya han pasado unos días han hecho miles de excusas por hacer lo que hicieron en la ceremonia de las Olimpiadas pero quiero mostrarles a aquellos que piensan que todo es coincidencia, que nada que ver, verdad que no hay algo más profundo, un mensaje más profundo en las cosas que ellos hacen quiero que vean la ceremonia de las Olimpiadas del año 2012 y compárenlo a lo que pasó en el año 2020. O sea, ellos nos dicen por adelantado lo que ellos van a hacer y después podemos analizar lo de este año y qué podemos esperar después de esa ceremonia que nos están diciendo ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Coincidencia? Coincidencia. Ahora hablemos de las cosas más obvias que ocurrieron en las Olimpiadas de este año. Voy a hacer un video más profundo mañana para YouTube porque hay muchas cosas de las cuales no he visto en ningún otro TikTok que han hablado. Ellos enseñaron varios libros y quiero hablar de las cosas que esos libros dicen. Veamos esto aquí. Este fue un ex de este muchacho que juega surf en las Olimpiadas y le dijeron, La ceremonia de apertura no fue el único mensaje anticristiano enviado al mundo por el Comité Olímpico. Dos semanas antes de los Juegos, al surfista brasileño, no sé cómo decir el nombre, se le ordenó retirar la imagen de Jesucristo de su tableta o de su tabla de surf, o se le prohibía competir. Chianca, no sé cómo decir el nombre, comentó en una historia de Instagram ahora eliminada que no estaba autorizado a tener a Jesús en su tablero porque Cristo es una figura religiosa y los juegos tienen reglas estrictas y se centran en la neutralidad total. Really? Really? Neutralidad total? Cuando todo, todo en la ceremonia nos estaba, nos estaban forzando sus cosas de... Ustedes ya saben, ni voy a decir de qué. Aún los libros, hubo una parte de la ceremonia o de la apertura de la ceremonia a donde hay tres. Hay dos hombres y una mujer en una librería. Y cada libro que tiene que ver con eso, son libros que tienen que ver con la gente de mapas de la bandera de colores. Si saben que es mapas, personas atraídas a menores de edad, adultos atraídos a menores de edad. Y los libros se trataban mucho de eso. Cómo nos van a decir que están siendo neutrales cuando están también apoyando algo así y lo están forzando en cada escena casi de la apertura de la ceremonia. Ahora las olimpiadas están diciendo que esto no era la última cena con Jesús, pero aquí vemos en el canal de France que dice que sí, que era la última cena con Jesús, que llamamos en inglés The Last Supper. Dicen que quieren ser neutrales, pero aquí tenemos otra escena con tres personas entrando en algo íntimo. Y ahora tenemos esto, ¿verdad? Que como dije, ellos estaban tratando de decir que no era esto, pero claramente que estamos viendo. Y que estamos viendo aquí, ¿verdad? Estamos viendo, ella sí es una mujer, pero tiene una esposa. Y de ahí estamos viendo hombres y, ¿verdad? Lo mismo aquí de este lado, tenemos un niño o una niña aquí. Y si recuerdan al principio de este video, cuando estaba el del 2012, 2012, tenían puros niños en las camas, ¿verdad? Creo que ellos, la intención era que ese fuera el grupo que iba a agarrar lo del 2020, pero sorprendentemente, casi no lo agarraron. Ese grupo, esa edad, casi no lo agarró. Fue increíblemente raro que alguien, un niño, lo agarrara. Y fue algo tan grande en ese tiempo que yo sentía que el Señor estaba protegiendo a los niños. Pero como podemos ver, yo no sé por qué involucran a los niños para todas estas cosas. Ahora, claro, esta escena es una escena muy importante. Estamos viendo un caballo que está, según, caminando en agua, igual como Jesús hizo, igual como Pedro hizo, pero más que todo Jesús, ¿verdad? Ahora, cuando este caballo salió y la persona que estaba en él salió, el caballo era blanco. Así que no sabemos si ellos querían decir un caballo pálido, porque en la palabra original, pálido es más como un verde pálido. Y eso no es así. Pero también puede ser que ellos no saben muy bien el texto original o ellos saben que la gente es más familiar con pálido, pálido, ¿verdad? Y no un verde pálido. Entonces, veamos qué quiere decir el caballo pálido en Apocalipsis. Como pueden ver aquí en Apocalipsis, en esta versión le llama un caballo amarillo. En inglés, simplemente nos dice pálido, no nos da color. Así que veamos el texto original. La palabra original es cloros, que es pálido, verde pálido, definición, verde pálido, pálido, verde. Y no es un verde pálido. Cuando él sale, él está montado en un caballo blanco. Y quiero que noten todas las banderas detrás de él. Al mirar, vi un caballo blanco cuyo jinete iba armado de un arco. Le dieron una corona y salió como seguro vencedor. No dice que él es el vencedor, pero que salió como seguro vencedor. Se miraba que seguramente él iba a ganar, pero no es así, porque se refiere al anti. Ahora veamos esta foto una vez más. El anti, seguido por todo el mundo, viene en un caballo blanco. ¿Estamos entendiendo? Y claro, venía con alas atrás de él, ángel de luz. Pero bueno, se me acabó el tiempo. Voy a hacer una parte dos. Parte número dos de las olimpiadas. Ahora, esta parte vemos aquí en que iba en el caballo blanco, que es representante del anti. Y vimos como todas las banderas de todo el mundo estaban atrás de él. Porque él, como dice la Biblia, él hará que todo el mundo lo sirva, ¿verdad? Rico y pobre lo tendrán que alabar. O si no, ya sabemos lo que pasa. Pero él está caminando así. Está llevando una bandera como una ofrenda. ¿Hacia dónde? A esto. ¿Y qué tiene que ver un toro con las olimpiadas? ¿Hacen toreos para las olimpiadas? No. Entonces, ¿qué tiene que ver este toro con las olimpiadas? Porque se parece bastante a Baal. Pero dijeron que querían ser neutrales religiosamente, políticamente. No estoy viendo mucha neutralidad aquí. Estoy viendo bastante burla. O a lo mínimo bastantes mensajes. Ahora, esta foto cuesta ver un poco. Ella está cantando en lo que parece ser una isla. Y él está tocando el piano, pero el piano está en fuego. Quiero... Lo que se me vino a la mente inmediatamente cuando vi esto. Ella está en lo que parece ser una parte de una tierra que se quebró, ¿verdad? Se fue y es como una... Es una parte de una tierra que se quebró y es como una isla y está flotando en el agua. Él está tocando el piano y el piano está en fuego. Hay un sentir que yo he tenido desde el año 2020, 2021, que le estaba diciendo a mi esposo. Y le digo, no sé por qué, pero siento que nos van a venir muchos más incendios y terremotos grandes. Aún a este momento, no siento que esos incendios y terremotos han venido. Aunque han venido bastantes incendios alrededor del mundo, creo que vamos a ver mucho más. Y creo que todavía vamos a ver un gran terremoto. ¿Cuándo? No sé. Es solamente un sentir. Hace sentido. Porque sabemos... Si ustedes han visto mis YouTubes donde les muestro, verdad, que ellos pueden hacer soles artificiales y ellos en los documentos de la CIA del gobierno de los Estados Unidos lo admiten, entonces sabemos que ellos también pueden causar terremotos artificiales. Y claro, que van a usar todo lo que tengan a su mano para hacer que la gente sea obediente a lo que ellos quieren hacer. Y sabemos a dónde va esto, ¿verdad? Un solo orden, ¿verdad? Ahora, aquí no quiero hablar de la canción que ella cantó cuando estaba haciendo esto porque está demasiado fuerte y largo para explicarlo aquí, pero como dije, sí voy a hacer un YouTube mucho más profundo en detalles pequeños que mucha gente no la ha visto que está hablando, pero necesitan ser hablados porque son cosas muy importantes. Así que vamos a estudiar la canción que ella cantó porque esa letra está fuerte. Ahora, vemos a este personaje que estuvo en el caballo sentado ahí alistándose, ¿verdad? Antes de montar el caballo. ¿Por qué tiene estas uñas así? Aquí vemos un poco más de cerca esas uñas. ¿A quién nos recuerda esto? Un poco parecido, nada que ver. Y aquí tenemos una visión diferente del caballo blanco con las alas, ¿verdad? Ángel de luz, anti, nada que ver. Pero nos están diciendo que ellos son neutrales. Yo creo que ni ellos se creen eso. Y me acuerdo que le dije a mi esposo porque íbamos en camino a ver nuestra familia cuando estaba viendo todo lo que estaba pasando y empecé a ver la ceremonia, ¿verdad? Y le dije a mi esposo, algo va a venir a París igual como vino a Brasil cuando ellos estaban haciendo burla a Jesús y después tuvieron una inundación. Algo va a venir. Y yo pensé quizás como una inundación igual como le pasó a Brasil, pero en vez le pasó esto. Completamente oscuro. Completamente oscuridad. Es como que Dios les dijo, oh, ¿quieres oscuridad? ¿Tú amas la oscuridad? Aquí está. Toma toda la oscuridad que tú necesites, que tú quieras. Aquí está. Aquí está la prueba que estamos hablando de un Dios vivo. De un Dios que aún vive, de un Dios que tiene poder. No estamos hablando de un Buda a donde le hacen burla a un Buda y no pasa nada. No estamos hablando de ningún otro Dios, un Dios hindú o de cualquier otra religión donde la gente habla mal de ellos, nada pasa. Pero han habido muchas ocasiones donde la gente dice algo fuerte en contra de Dios y inmediatamente pasa algo porque servimos un Dios vivo. Y lo más curioso es que solo una iglesia tuvo luz, tuvo electricidad. Me gustaría saber qué doctrina están enseñando ellos porque parece que Dios le gusta lo que ellos están enseñando. Ahora hemos oído por toda la Internet que muchos cristianos y católicos salieron a orar, a alabar al Señor en las calles después de lo que pasó en las Olimpiadas. Pero Fact Check, que es compañía de Zuckerberg, ha dicho que no, que no es verdad, que esto pasó meses antes de las Olimpiadas. Así que si alguien está en París y sabe lo que en realidad está pasando, que nos dejen saber en los comentarios. ¿Ha habido una oración, una revival, un reavivamiento en las calles de París después de las Olimpiadas o no? Déjenos saber porque en realidad en las noticias nos dicen una cosa, la gente ahí nos dice otra cosa, ¿qué está pasando en realidad mente? Pero yo no le confío a ellos porque ellos estaban mintiendo durante todo el 2020, 2021 y 2022 hasta que ya no pudieron. Y no confió tampoco a Mark Zuckerberg. Así que voy a decir que quizás hay un reavivamiento en París y voy a decir que en realidad yo sé que he estado hablando bastante de política y de que Trump no es el hombre que debería de ser alabado. Él no es un Dios, él no es un salvador, pero sí nos compra más tiempo, ¿verdad? Y en realidad mente esto es lo que necesitamos, un reavivamiento para el Señor Jesucristo, no para humanos que nos afanen, pero un reavivamiento que sí, que él nos compra más tiempo. Pero lo bueno es alabar a Jesús, tener un reavivamiento con el único verdadero salvador que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces espero que aunque el enemigo haya usado esto para burlarse de Dios, que sepa que Dios no es burlado. Hay consecuencias. Y al fin del día, si hay un reavivamiento, esto fue para la gloria de Dios. Lo que el enemigo intenta para mal, Dios lo cambia para bien. Vamos a hablar mucho más en YouTube porque no quiero entrar en tanto detalle aquí, pero vamos a hablar de muchos más detalles de la ceremonia. Así que nos vemos mañana en YouTube.